Es que a cuantos metros estamos? Cien, dos, cientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos metros Que bien aprecio eh Mira, 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 esta el pavo ahi Le he dao... Dios Vale, calla, calla, que estan ahi los dos pavos Vale, vale Yes, muertos los dos Me va el corazon a doce mil No, ha muerto, se ha ido Vale, estoy viendo un pavo, estoy viendo un pavo, a dos pavos Tiro la cabeza Tiro la cabeza Muerto Muerto Uooo Atra... A tra... A tra...